Hola amigos, ya estamos en navidad y aunque siguen las ocupaciones no debemos olvidar que es época para compartir en familia, para integrarse, para escuchar y ser solidarios. Es importante que aconsejemos a nuestros hijos en la lista de regalos. Por ejemplo, si quieren algún dispositivo electrónico o un videojuego, es importante que verifiquemos que se ajuste a su edad y recomendaciones hechas por el fabricante. Más consejos en www.enticonfio.gov.co También las novenas y villancicos pueden encontrarlas por internet. También, por ejemplo, bajar aplicaciones de instrumentos como maracas, piano y hasta un acordeón lo pueden encontrar en la red. En Twitter síganos en arroba, en ticconfio y en Facebook en ticconfio.mintic Soy arroba m carolina hoy usted, un abrazo digital para todos.